Muy buenas, hoy voy a intentar explicar de forma un poco básica cómo cantar el estilo Fry Boys es un estilo que es muy fácil de hacer y que además es muy poco dañino para la garganta además requiere muy poco aire para hacerlo por lo que podéis hacer gritos muy largos porque estáis tirando muy poco aire y no requiere hacer tampoco mucha fuerza ni se hace a un volumen muy alto qué decir incluso, podríais grabar algo en Fry Boys en casa y los vecinos ni se enterarían porque no es un grito realmente es como una especie de susurro que se hace con la garganta pero sin forzarla, es como con la saliva de la garganta más o menos lo que es el grito en sí en Fry Boys es fácil de hacer lo que es difícil es explicar cómo se hace, como todo esto porque claro, cómo os explico yo cómo se hace la fuerza y cómo se pone la garganta pues lo voy a explicar de varias formas la primera, la más graciosa es como si estuvierais cagando y haciendo fuerza es como pues así más o menos no sé cómo cagaréis vosotros pero yo hago eso siempre entonces es como con la garganta fijaos como el raspado que tiene la voz es por la saliva es por la saliva al pasar el aire por la garganta no sé exactamente cómo pasa pero bueno, es por la saliva entonces esto no conviene que tengáis la garganta seca porque entonces es más difícil de hacer y a lo mejor incluso a lo mejor sí que os hace un poco de daño entonces tenéis siempre la garganta hidratada y otra forma de hacerlo por ejemplo es cogéis mucho aire, os llenáis el pecho de aire y lo soltáis poco a poco como si fuerais alguien que tiene asma pues eso más o menos si lo perfeccionáis un poquito es es un sonido que suena bastante agresivo pero realmente no estáis ni gritando mucho ni a mucho volumen ni se hace mucha fuerza ni siquiera se tira mucho aire pero esto como no tiene mucho volumen el micrófono simplemente pues os lo acercáis y ya con el micrófono os recoláis el volumen como queráis y es un grito que aunque no tenga mucho volumen sí que tiene muchísima fuerza y suena muy cañero y puedes hacer desde graves hasta medios hasta agudos vale pues ahora os voy a enseñar cómo quedaría este tipo de grito en una canción voy a hacer simplemente un grito mantenido lo voy a hacer de tres formas primero lo voy a hacer grave, luego medio y luego agudo para que veáis como de cualquier tipo de tono funciona bien este grito vale pues vale pues ahora lo que voy a hacer es un grito de tono medio muy bien y ahora por último voy a hacer el grito agudo nada por supuesto estos gritos me podían haber salido mejor yo tampoco que sea el mejor del mundo haciendo fry pero bueno para que veáis que queda muy bien grave, medio y agudo y ahora he hecho adrede lo de poner la cara normal para que veáis que no estoy realmente haciendo fuerza pero claro si estáis en un concierto o estáis ensayando tal pues no vais a estar ahí con cara de como si nada pero en vez de estar así pues hacéis ahí un que suena igual y ponéis cara ahí de muerte y destrucción y eso queda muy heavy y nada espero que os haya gustado esta primera mini lección de cómo hacer fryboys y para qué sirve y cómo suena y como siempre ya nos veremos un nuevo momento un nuevo momento y ¡es un nuevo momento Gracias.